a esta rueda de prensa. Como todos sabéis, el viernes se celebrará el Pleno Ordinario y desde el Grupo Municipal Socialista hemos presentado cuatro mociones para su debate y votación. Estas mociones tienen una intención muy, muy clara y es saber quiénes nos están gobernando en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Los vecinos y vecinas de nuestra ciudad debemos poder estar tranquilos de saber qué PP, qué Partido Popular, porque lo de Vox lo tenemos muy claro, pero sí que queremos saber qué Partido Popular es el que gobierna aquí. Miren, en Madrid el Partido Popular, el partido del señor Canizares, ha votado en contra de la bonificación del 50% al transporte público. Entonces nos preguntamos si nos va a costar aquí más caro el autobús a los vecinos y vecinas de Ciudad Real. Sinceramente no lo sabemos y lo que queremos es que con esta moción, esta primera moción, que se apruebe que se adhieran a esta medida del Gobierno central que solamente beneficia a los vecinos y vecinas de Ciudad Real y que por supuesto se dejen de revanchismos y de disputas estériles. Otro ejemplo que también nos preocupa mucho y que por eso hemos presentado otra moción es la reforma del artículo 49 de la Constitución. Hablamos de un término que durante mucho tiempo no ha dignificado a personas y aquí, en nuestro ayuntamiento, por un pacto totalmente innecesario, el Partido Popular gobierna con Vox. Nos preguntamos si esto va a influir en la política inclusiva que ha llevado a cabo el patronato de personas con discapacidad en el ayuntamiento. Por lo tanto, necesitamos un compromiso público acompañado también de hechos y la mejor manera que entendemos para conseguirlo es hacerlo a través de esta moción que hemos presentado. Hablando de participación, un eje central también de la política del anterior equipo de Gobierno y que, como bien decían anteriormente, de los políticos, aparte de las declaraciones, lo que queremos es que se concreten en hechos. El alcalde, en su discurso de investidura, dijo que haría ciudad entre todos. Yo le añado también entre todas. Pero debe ser que se le olvida contar con los grupos de la oposición, y no lo digo para la toma de decisiones, porque sabemos que estamos en la oposición, sino para la construcción con el grupo mayoritario de la oposición. Vamos a exigir, y digo exigir, a que se convoque a los grupos municipales a las distintas mesas sectoriales que hay actualmente y que se están convocando por parte del equipo de Gobierno. Estamos preocupados porque estas mesas sectoriales se han convocado sin ningún tipo de reglamento ni oficialidad y parece ser que funcionan como supuestos órganos de participación. La participación, y aquí particularmente sé de lo que hablo, tiene que ser abierta, tiene que ser transparente y con una metodología clara. Y por eso el equipo de Gobierno suspende en estas reuniones que se están convocando, por ejemplo, con los concejales y con las concejalas de barrio, a las que solamente acuden cuatro o cinco vecinos, en reuniones convocadas de un día para otro, con anuncios pegados en paredes, sin publicidad. Y aquí pongo un ejemplo, nos enteramos de la reunión que se produjo en relación al entoldado de la Plaza Mayor por un cartel, por un folio que se había pegado en el ascensor del parking de la Plaza Mayor. Somos plenamente conscientes de nuestra posición en el ayuntamiento, pero debemos participar para construir, para fiscalizar y para mejorar la ciudad entre todos y todas. La última moción que presenta el Grupo Municipal Socialista refleja muy bien esta sensación que tenemos en la ciudad de no saber quiénes nos están gobernando. La Diputación, actualmente gobernada por el Partido Popular y por Vox, han modificado los planes de uso y rehabilitación de un edificio importante de nuestra ciudad, ubicado en el centro, es el antiguo edificio de sanidad, que iba a ser destinado para el Museo de la Caza y la Naturaleza. El señor Canizares ha tragado, ha tragado con la decisión del señor Valverde y ya parece que no le importan las consecuencias económicas y sociales de no rehabilitar un edificio en el centro de la ciudad. Nos preguntamos si va a permitir que el señor Valverde, presidente de la Diputación, dirija la política municipal en contra de los intereses de los vecinos y vecinas de Ciudad Real. Nos preocupa y mucho, y por eso vamos a pedir en esta moción instar a la Diputación a que entre en razón, que continúe con los planes para el Museo en este edificio, que al final es beneficioso para todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real, porque somos la capital. Y, por supuesto, en este pleno ordinario era de enero, pero que ha pasado a febrero, vamos a seguir con la fiscalización a través de los ruegos y preguntas, exigiendo que se nos conteste y, por supuesto, también que se nos dé la información correspondiente a estas preguntas y a estos rumos. Y nada más, si tenéis alguna pregunta o duda, a vuestra disposición, como siempre. ¿En cuanto a las mesas sectoriales, a qué mesas sectoriales te refieres? Pues, mira, está la mesa sectorial de educación, que ya se ha convocado y que ni siquiera hemos tenido información y respuesta. La mesa sectorial también de participación. Luego hay una mesa que es el pacto local por el empleo, que tradicionalmente siempre ha estado la oposición. Llevamos ocho años gobernando y siempre el Partido Popular ha estado el pacto local por el empleo y, en esta última convocatoria de mesa, ni siquiera nos han invitado. Y no conocemos el motivo ni el por qué. Lo podemos suponer. No les interesa y, como digo, la participación tiene que ser abierta y transparente para que realmente sea participación. Si lo que quieren es otra cosa, tendrán que dar ellos las explicaciones. ¿De la bonificación del transporte es 50%? Claro, es el 30% que, si tú te adhieres a esa bonificación del decreto, es el 50%, que 30% lo pagaría el Gobierno Central y 20% el Ayuntamiento. Por eso, la segunda parte de la moción, aparte del compromiso de que se adhieran a esta medida, que es beneficiosa para todos y todas, efectivamente es del Gobierno Central, del Gobierno de Pedro Sánchez, pero es que beneficia a los vecinos y vecinas. La segunda parte de la moción es que, por supuesto, comprometan en el presupuesto, en ese presupuesto fantasma que todavía no conocemos, esa parte de ese 20% que le correspondería al Ayuntamiento. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.